Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias por participar de esta charla. Voy a compartir mi pantalla. Ok, parece que tienes que parar de compartir tú para que yo pueda... Ahí sí. Ahí sí, profesor. Estamos viendo su equipo y ahí... Es la presentación, ¿no? Ahí sí. Ya. Bueno, el día de hoy les voy a contar un poco más acerca de... ¿Cuáles son como las principales tendencias o alguna de las tendencias que están en el mundo de la inteligencia artificial? Hace... El año pasado, en algún momento, solamente hay un par de charlas, no sé si han tenido la oportunidad de verla o están en YouTube, si quieren. Y en esa charla, principalmente, había apuntado a hablar de lo que era el aprendizaje profundo. Y a mucho de esta revolución que aparece ahí, del ongoing revolution, está ligada a avances que se hicieron en el área de aprendizaje de máquinas. Y relacionado con estas técnicas que son de aprendizaje profundo. Y en esa charla, un poco describía de cómo esa charla había impactado la forma en que las máquinas podían analizar datos como imágenes, textos, videos, sonidos. Hoy día, la charla la voy a dedicar un poco más acerca de cuáles son los tópicos que han ido apareciendo. En la opinión mía y del grupo en el cual yo participo, el grupo de investigación, hemos estado revisando cómo va para poder seguir moviendo hacia adelante el estado del arte. Y una de las preguntas que nos comenzamos a hacer en toda esta revolución es como la pregunta muy básica. ¿Qué es lo que es la inteligencia artificial? Y a veces como que uno diría, bueno, eso debe ser lo más básico y deberían saberlo. Pero el conocimiento va evolucionando y la forma de entender conceptos tan fundamentales, para mí, por ejemplo, que me dedico a esto. De pronto es bueno revisarlos como para ir viendo dónde están como las bases o los cimientos para tener ideas. Y este término, en general, ha sido un término bastante difícil de poder encontrar una definición o una forma de verlo adecuadamente. Y básicamente porque no es tan fácil la tarea. Y uno de los elementos que no la hace tan fácil es que la inteligencia... ¿Me están escuchando bien, no? ¿Algún, Paulina, se escucha bien? ¿Algún, Paulina, se escucha bien? De cómo se había, en cierta manera, inicialmente subestimado la complejidad de lo que era generar máquinas inteligentes, por ejemplo. Bueno, y la otra arista que yo creo que hace que esto sea difícil es que no es un término discreto. No es como que o es inteligente o no es inteligente, ¿no? Sino que es un continuo, ¿no? Hay ciertos grados de inteligencia. Lo cual también hace de que no sea tan simple en el sentido de, bueno, ¿en qué momento es inteligencia? En este continuo. Yo no podría revisar, para entender mejor eso, el mundo biológico, por ejemplo. Donde tenemos seres biológicos menos avanzados, ¿cierto? Como una lombriz, quizás, ya, en los cuales tienen ciertas capacidades para desenvolverse en el mundo, pero son bastante limitadas. Su capacidad de adaptación, si yo saco la lombriz y la pongo en cierto ambiente distinto a su ambiente natural, poco puede hacer, ¿no? Y en la medida que uno va avanzando en la evolución, ¿cierto? Hasta llegar ahí al ser humano, claramente empieza a haber más elementos que cognitivamente le permiten una mejor adaptación a sus ambientes, ¿no? Pero se nota este continuo, ¿no? Esta cada vez mayor capacidad de esa capacidad cognitiva de poder entender el mundo. Y en el mundo biológico, en el mundo, perdón, artificial, uno puede pensar lo mismo en términos de las máquinas, ¿no? Máquinas que tienen un nivel de adaptación muy precario a máquinas que uno puede dotarla o que uno puede ver comportamientos más complejos. En términos de la inteligencia artificial, la típica definición que uno puede ver, hay una típica definición es como tratar de imitar la inteligencia humana, pero esa definición es bien poco productiva, ¿no? Es como que, ok, ¿y quién es la inteligencia humana? Bueno, es como circular, ¿no? Como que no nos ayuda mucho a entender la inteligencia. Y, bueno, en muchos libros aparece una definición relacionada básicamente con tres elementos que son la percepción, el razonamiento y la actuación. En el fondo, la inteligencia artificial tiene relación con dotar a máquinas computacionales de estas capacidades de básicamente entender el entorno, razonar y actuar, ¿no? Y eso es como la... Yo he estudiado inteligencia artificial bastante relacionada con su aplicación en máquinas como robots, como máquinas físicas. Y esto cae muy bien porque el robot tiene esa problemática, ¿no? Estar en el mundo, entender lo que pasa, por ejemplo, por dónde puedo navegar. O sea, por ahí hay un espacio libre, que sería razonar. Me muevo por ese espacio libre, actúo. Pero desde un tiempo a la fecha, yo mismo he ido cuestionándome un poco esta definición, que es como... A veces uno bloquea la definición, ¿cierto? Y los áreas van evolucionando y de alguna forma se van quedando atrás. Y una de las primeras cosas que me estuve cuestionando sobre esta definición es esto de actuar. Será necesario, ¿no? En el sentido de que uno puede tener una máquina que quizás no hace nada. En el fondo no hace nada en términos de ejecutar acciones en el mundo. Pero tiene la capacidad de percibirla. Es como alguien que está ahí estático, sin moverse, sin hacer nada. Pero percibe el mundo y lo entiende. Razón, en el fondo. De alguna manera sabe lo que pasa. A pesar de que no actúa en el mundo. Y yo diría que esa máquina también es inteligente. Pese a que no actúa, sino que es pasiva. Pero entiende lo que está sucediendo. Yo le atribuiría incluso a altos grados de inteligencia. Entonces quizás el actuar no está tan necesario para la definición de inteligencia artificial. Va más que por el actuar, va quizás más por el percibir y el razonar. Y con respecto al percibir y el razonar, también me he estado cuestionando si son realmente tan distintos. Y llega como a pensar que realmente no es tan distinto percibir y razonar. Percibir realmente es una forma de razonar. De poder capturar información y poder sacar algún tipo de conclusión perceptiva. Por ejemplo, en el mundo visual, poder reconocer que hay una persona delante tuyo. De que hay un auto delante tuyo. Y de alguna forma el razonar es como una percepción de segundo grado. Es como que uno percibe ciertos elementos. Por ejemplo, una persona y una mochila. Y uno razona y dice, esta mochila la percibir es a esta persona. Pero de alguna forma es como una segunda nivel de percepción. Pero tienden a ser elementos que yo creo que están íntimamente relacionados. Y de acuerdo a eso, he estado trabajando en una definición que está más relacionada con la forma en que las máquinas pueden entender su entorno. Como que de alguna manera el percibir y el razonar nos permiten entender el entorno. O entender una situación. Y el hecho de que esto sea continuo, en el sentido que hay distintos niveles en que yo puedo entender esa situación, me da esta capacidad de que la inteligencia no es algo discreto, sino que es algo continuo. Entonces, de alguna manera me he ido enamorando de esta definición que habla de niveles de entendimiento del mundo. Déjenme darle un ejemplo. Supongamos que acá tenemos el mundo, ¿cierto? Y tenemos una máquina que va a entender esto. Entonces, esta máquina puede tener un cierto nivel de entendimiento de este mundo en términos de los elementos que están presentes. Esta máquina podría entender que aquí hay un elefante, hay dos personas, hay vegetación, hay un camino, una motocicleta. Y eso sería un cierto nivel de entendimiento. Estos son los elementos que están. Pero nosotros, los humanos en particular, somos muy buenos para entendernos. No somos, tenemos capacidades cognitivas extremadamente desarrolladas. Y uno podría entender esto con mucho mayor nivel de profundidad. Por ejemplo, uno podría entender de que, mira, parece que acá hay una persona que yo creo que es de esa zona, en la que está arriba el elefante. Y hay otra persona que es claramente alguien que está ahí visitando esta zona. Que es el elemento de la persona en la motocicleta. Y estas dos personas están conversando. Están intercambiando información. Si te fijan, ahí hay un nivel de entendimiento mucho más profundo que solamente los elementos. Ahora está entendiendo cómo esos elementos están en ese entorno y cómo se comunican entre ellos. Y uno podría incluso ser un poco más osado. Es decir, me da la impresión de que probablemente la persona en la motocicleta está perdida. Está como pidiendo la información. Le está preguntando algo a la otra. Y ahí seguir, ¿no? Con otra armida llama la atención de que uno esté con mucha ropa, el otro sin tanta ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno puede empezar a cuestionarse cosas de cómo sucede esto. Y eso uno lo logra solamente cuando tiene un mayor nivel de capacidad cognitiva de poder razonar, en este caso, con respecto a estos elementos. Y logra un nivel de entendimiento más profundo. Entonces, el entendimiento parece que está clave con respecto a lo que es la inteligencia artificial. Y siendo un poquito más fino con respecto a qué significaría este entender, iría con esta capacidad de extraer la semántica del mundo. Si uno va incluso a algo más formal, es tratar de entender la axiomática del mundo. Cuáles son las reglas básicas con las cuales yo puedo después extraer o derivar otras hipótesis u otras reglas. Y nosotros los humanos somos extremadamente buenos para esto. Para entender semánticamente el mundo y extraer esa axiomática. Y déjenme darle un ejemplo. A veces uno, y esto ha sido una de las razones por qué, por ejemplo, en un comienzo la inteligencia artificial se subestimaba la complejidad. Es porque no se ha entendido lo complejo que son muchas de las tareas cognitivas que hacemos nosotros. O no se había entendido en ese momento. Fíjense acá, tenemos la primera acción que está ahí arriba que es vertir. Entonces, si ustedes se fijan acá, a la derecha, hay un jarro vertiendo agua en un vaso. Acá hay una niña ahí vertiendo arena, parece, en un frasco. El otro está vertiendo harina, etcétera, etcétera. En las cuatro situaciones está el fenómeno de vertir. Y si ustedes se fijan acá abajo, en estas cuatro acciones, uno puede distinguir que está abriendo. Abriendo un horno, un computador, un regalo, abriendo una puerta. Si uno se pregunta, ¿cómo es que lo más nos damos cuenta de que en todas esas acciones están en la parte de arriba vertiendo y aquí abajo abriendo? Si ustedes se fijan y analizan, la información visual que viene de cada una de estas acciones son totalmente distintas. Los elementos son distintos. Imagínense acá, en abrir una puerta, la apariencia visual con respecto a abrir un regalo. Aquí hay una mano. Pero, no obstante eso, yo creo que todos nos podemos dar cuenta de que eso está presente. Y estas son tareas que son cognitivamente bastante complejas y tienen relación con algo que es una de las formas que nosotros que somos expertos en entender el mundo, nos damos cuenta, que es construir modelos causales del mundo. En todas estas acciones de abrir hay algo en común. Lo común es que hay algo que estaba oculto, no accesible, y yo ejercí una acción para hacerlo accesible. El interior del horno, el interior del computador, lo que estaba en el regalo, el otro lado de la pieza o lo que sea que estoy abriendo. Y acá está un cierto contenido que se va en otro contenedor. Y de esa manera, cuando cada vez que veamos una acción, una situación quizás que nunca habíamos visto antes, y vemos que está esto de que había algo oculto y de pronto ya no está tan oculto, uno podría referirse a eso como que está abriendo eso. Y pasa como, de alguna manera, automático. Y eso es porque somos expertos en entender el mundo. Fíjense acá, les voy a mostrar un video de Bobby May, que es considerado como uno de los malabaristas, mejores malabaristas que han existido en la historia del mundo. Esto es como en los años 30, 40, era muy famoso. Fíjense cómo él maneja aquí, es increíble cómo él logra tener un nivel de destreza y disfruten un poco del talento de Bobby May. ¡Gracias! 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 Bueno, uno como que queda maravillándose del talento y la destreza que logra Bobby May con estas pelotitas. Es como impresionante y uno como que disfruta viendo su nivel de destreza. Pero claramente Bobby May para poder lograr ese nivel de destreza tuvo que trabajar arduamente, probablemente. Probablemente, si bien puede haber tenido un cierto talento natural, estoy seguro que tuvo horas y horas y horas que trabajar para poder lograr ese nivel de destreza. Y así como Bobby May es un experto en el malabarismo, acá les voy a presentar a otro experto. Este es un experto en entender el mundo. Fíjense el niño atrás. Y maravíllense también con esa destreza. ¡Gracias! 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 Si se fijan ahí, esa tarea requiere una complejidad enorme. Bueno, el niño está consciente de que hay otra persona, ¿cierto? Y se da cuenta de que esa persona está deseando algo, ¿no? Poner esos libros dentro. Eso ya es una tarea bastante compleja. Y él siente de que puede ayudarlo, ¿no? Que él puede resolver el problema que tiene abriendo este closet. Y eso lo hace un experto, un experto en el manejo cognitivo, ¿no? Y así como Bobby May probablemente pasó horas y horas practicando con su malabarismo, nosotros los humanos nos pasamos días y días pensando. Una de las cosas que más hacemos todos los días es pensar, desde que nos despertamos, a ver qué hago para el desayuno. O quizá cuando uno más guagua dirá, siento algo, qué hambre, qué hago, lloro, no sé. En muchas tareas. Y eso pasa todo el día. Imagínense día tras día, año tras año, pensando, pensando, pensando. Nos transformamos en expertos. Somos tan expertos en pensar, en usar nuestras capacidades cognitivas, que incluso podemos crear elementos, herramientas que nos ayudan a pensar. Y una de las herramientas, a mi juicio, más poderosas que tenemos para pensar es el lenguaje. El lenguaje es la manera en la cual a veces nos podemos explicar cosas. Entender, escribir, comunicar. El lenguaje nace como, inicialmente, como un elemento de comunicación, pero rápidamente su poder se expresa en que es un elemento para pensar. Fíjense este hermoso poema de Nicanor Parra, que es solamente el lenguaje. Dice, el hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios. A la orilla de un río imaginario, de los muros que son imaginarios, venden antiguos cuadros imaginarios y reparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Es solamente el lenguaje. Y con su maestría, Nicanor Parra hace el énfasis. Esto es imaginación. Y esa imaginación nos hace pensar, nos hace crear mundos y poder entenderlo y hacer sentido de ello. Solamente con el lenguaje. Y el lenguaje claramente, tenemos muchas herramientas para pensar, hacemos gráficos, mapas, una serie de herramientas que ahora nos permiten incluso mejorar nuestros sistemas cognitivos en términos de su representación. Fíjense cómo esto se resuelve en otras especies. Por ejemplo, en el mundo animal tenemos los primates, que son como bastante avanzados. Y fíjense en este video. Este es el caso de uno, no recuerdo bien, hay una parte en Asia, donde se entrenan estos monos para poder obtener los cocos, sacar los cocos de las polímeras. Después de un tiempo de entrenamiento, logran hacer la tarea, ¿no es cierto? Subir al árbol y aprender cómo se desprenden estos. Básicamente lo rotan así. Y lo interesante es cómo estos primates son adiestrados para poder lograr esta capacidad cognitiva. Y es un producto de un entrenamiento en base a ejemplos. Muy parecido a cómo funciona hoy día el aprendizaje profundo o el aprendizaje máquina en general. Entonces, por varios meses, ya desde que son pequeñitos, estos monos son puestos ahí en el colegio de los monitos para sacar cocos. O sea, ahí de a poco, al principio, no toma mucho y a medida que ahí lo empiezan a interactuar y le da un tipo de recompensa, no le da algún tipo probablemente de alimento, como probablemente un entrenador adiestra a un perro, hasta que empiezan a adquirir las habilidades tanto de subir al árbol, como de ahí hasta ya estaba hecho un experto para girarlo. Pero es un proceso muy lento. ¿Por qué? Porque es básicamente prueba y error. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos enseñarle a un humano esta misma tarea? Podríamos usar el lenguaje. Le podríamos decir, mira, lo que tienen que hacer es subirte al árbol, llegas arriba, lo das vueltas, lo giras, y luego lo tiras para abajo. Listo. Dos minutos de adiestramiento. Y eso es porque tenemos una capacidad mucho más profunda de entender el mundo. Y de alguna manera, y esto es un poco lo que les contaba, los que estuvieron o los que han visto la charla que hice el año pasado sobre estos temas, el aprendizaje profundo se parece bastante a esto. Tengo que mostrarles muchos ejemplos, millones de ejemplos, para que el sistema logre entender un texto o entender el texto o las imágenes. o los videos, ¿no? Pero lo humano es como que somos más simples, ¿no? Podemos, ya, más simple en el sentido que una vez que adquirimos ciertas capacidades, podemos aprender con el lenguaje o con solamente un ejemplo. Le dicen, mira, para esto es así, suficiente. Entonces, muchos de los tópicos de investigación en día de la inteligencia artificial, les voy a dar algunos ejemplos un ratito, están relacionados con eso. ¿Cómo yo puedo pasar de máquinas que pueden lograr capacidades cognitivas relacionadas a la inteligencia artificial en base a una gran cantidad de ejemplos, ¿no? A sistemas que yo pueda entrenar quizás con un puro ejemplo, quizás dándole un cierto lenguaje, contándole algo. Máquinas que a través de eso puedan también entender el mundo de una forma mucho más profunda que solamente reconocer objetos. Que puedan también entender por qué un objeto está en esa posición. Porque es lo que una persona quiere cuando va con unos libros y quiere, y es tan pesado, ¿cierto? Y darse cuenta que no es cómodo que estén con esos libros pesados y quizás sería un buen acto si es que yo le puedo abrir la puerta para que los pueda guardar. Esa es como la idea. ¿Cómo puedo ir de este solamente reconocimiento de objetos a algo más profundo? Y eso es un poco lo que marca la agenda, ¿no? Y si uno va un poquito más atrás, ¿cierto? Los computadores, una tecnología que hoy día es bastante madura, que son las tecnologías de base de datos relacionales, ¿cierto? Uno desde hace mucho tiempo podría ya un computador hacer una pregunta como esta, ¿no? Computadores, por ejemplo, cuántos snacks se han vendido en Unión en septiembre de 2004 y el computador, si es que uno hace esa consulta en el SQL, puede ir a los distintos campos y contestarla, ¿cierto? Hoy en día, gracias al aprendizaje profundo, uno puede, un computador puede también contestar preguntas como esta. Computador, ¿qué es lo que pasa? Dice, hay un choque. Y lo que queremos ahora, con los nuevos desarrollos de inteligencia artificial, es que tratan de entender en forma más profunda. Hay un choque, significa que eso es malo. Significa que probablemente estas dos personas están en una situación incómoda, tienen que probablemente ver quién es el culpado, le van a tener que probablemente ver que a uno le va a tener que pagar al otro, ¿cierto? Se ve que el daño no es tanto, eso sí. O sea, toda una serie de entendimientos más profundos que uno podría tener y la idea de que las técnicas de inteligencia artificial puedan comenzar a hacer ese tipo de tareas. Y ojalá que lo puedan hacer sin que yo tenga que mostrarle un millón de choques de este tipo, para que se den cuenta de eso. Y puedan, de alguna manera también, mejorar ciertos problemas que tienen. Este es un caso emblemático de un trabajo que se presentó hace un par de años, en el cual un sistema de reconocimiento de objetos basado en aprendizaje profundo clasifica para esta imagen de que la guitarra es un pájaro, y con una alta, bueno, con tanta alta probabilidad, y que el mono es una persona. Y básicamente porque estos sistemas están basados en una memoria asociativa, ¿no? Que se basa en los ejemplos que han visto, y probablemente en su ejemplo aparecen muchas guitarras tocadas por personas, ninguna por un mono. Por eso dice que es una persona, porque tiene una forma de una cabeza, ya lo que me parece bueno. Y probablemente en muchas imágenes que tiene de escenas selváticas, si había algo que era muy coloriento, ¿cierto? En esa escena selvática verde, era un pájaro. Por eso dice que la guitarra era un pájaro. Es básicamente un sistema bastante de memoria asociativa. Y fallan desastrosamente cuando tienen que ir a tareas que van más allá, ¿no? Este es un caso en el cual un sistema basado en aprendizaje reforzado se enseñó a jugar juegos de Atari, y funciona muy bien en este juego en el cual uno puede mapear directamente la situación a un movimiento de esta pared. Veo esta situación y digo, ah, esta pared tiene que moverse un poquito para acá. Relación directa, entrada, salida. Pero en otros juegos donde hay que hacer una estrategia, ¿no? Lo que hago ahora me va a tener una implicancia en varios minutos o segundos más adelante en el juego, ahí fallan catastróficamente. Acá este es un juego que se llama Montezuma y el rendimiento de estos algoritmos es cero. Pero en este juego que es Breakout, tiene un rendimiento bastante más allá que un ser humano promedio. O sea, básicamente, mucho de cómo mejorar esas técnicas de inteligencia artificial actuales basadas en aprendizaje profundo, está relacionado con esto. Cómo yo puedo ir más allá de entrenar un sistema en términos de relaciones directas entre la entrada y la salida, básicamente creando una máquina que está basada en una memoria asociativa. Cómo yo puedo salir de eso, cómo puedo ir más allá que el aprendizaje supervisado tradicional. Ahí es donde están muchas de las incógnitas o de las vías de investigación. Y les voy a contar ahora algunas de ellas. ¿Bien? Entonces, estos son algunos trabajos que hemos hecho. Y mucho de lo que estamos haciendo en nuestro grupo de investigación con respecto a mover este estado del arte más allá de estas técnicas ya bastante maduras de aprendizaje profundo, es cómo yo puedo hacer algo que le llamamos, de alguna manera, supervisar más cercana, hacer un coaching, una dirección más directa para guiar el proceso de aprendizaje de nuestros modelos de inteligencia artificial. Y aquí hay un ejemplo de un trabajo que hicimos por ejemplo en el 2019 y luego otra versión en el 2020, que es, en términos de modelos de aprendizaje supervisado, es supervisar la atención. ¿Qué significa supervisar la atención? Es como darle una problemática y decirle al mismo, mira, acá tienes que fijarte en esto. Pon atención en esto porque ahí vas a encontrar la respuesta a lo que te estoy preguntando. ¿Bien? Eso es. Y lo pusimos en un contexto de una tarea que se llama preguntas-respuestas visuales. En el fondo yo le muestro una imagen al algoritmo y le hago una pregunta en texto. Esto es lo que recibe el modelo de inteligencia artificial. Recibe una imagen y recibe una pregunta sobre esa imagen. Eso se llama visual question answer o BQA, BQA. Y bueno, en este caso la pregunta es ¿qué tipo de juego están practicando en este caso? Y la respuesta es BQA. Yo quiero que el algoritmo me dé esa respuesta. Ese es el setup de la problemática. Y usando técnicas de aprendizaje profundo, la estructura del modelo que típicamente uno podría crear para una problemática como esta es como la que se presenta acá al nivel de diagramas de bloques. Ya tengo la imagen que entra a este modelo y tengo el texto que entra a este modelo. Típicamente en el mundo del aprendizaje profundo, esta imagen se lleva a un espacio de características, un espacio embebido, un espacio vectorial, usando una red convolucional. Las redes convolucionales son los elementos favoritos en el aprendizaje profundo para mover a este espacio de características una imagen donde esta imagen, la entrada está dada por sus pixeles. Y eso nos da un vector, que sería lo que aparecería acá. Y por otro lado tenemos la información del texto, típicamente uno usa un transformer o una red recurrente para llevar ese texto también a un espacio característico. En una modalidad, y uno podría ahora trabajar en unir ese vector del procesamiento de la imagen visual con el vector del texto y sacar una respuesta. Una variante que típicamente se usa es usar la información textual para modular de alguna manera la información visual y poner ahí una cierta atención. Pero todo este proceso es totalmente no supervisado. La única supervisión viene durante el entrenamiento en términos de la respuesta que tiene que dar el modelo. Entonces, una de las cosas que nosotros nos preguntamos es si esto estaba aprendiendo bien. Y nos dimos cuenta que realmente no era así. Por ejemplo, en algunas situaciones en que acá respondía baseball, pero se daba cuenta de eso porque quizás todas las imágenes de baseball había acá un árbol. Básicamente se daba cuenta que estaban jugando baseball porque había un árbol. No realmente porque estaba el bate y los jugadores de baseball. Para superar eso, lo que hicimos fue, bueno, ¿qué tal si utilizando un poco de creatividad para buscar información de supervisión, podemos indicarle en qué parte tiene que fijarse en la imagen para responder que esto es baseball? De manera de aprender de mejor manera una relación causal entre, mira, si es que ves un bate y un gorro y tal cosa, entonces es baseball. Y, bueno, fuimos, hay un dataset en la web que se llama Visual Denome que tiene cosas como esta. Tiene imágenes y tiene rotulado cosas como esa. Aquí hay dos personas hablando, acá hay un árbol y cosas como esa. Y usando este dataset, creamos preguntas-respuestas en la cual sabíamos en qué parte de la imagen estaba la respuesta. Por ejemplo, dado esta respuesta y dado que sabemos que aquí hay dos personas hablando, le podemos preguntar, podemos crear esta pregunta. ¿Qué están las dos personas haciendo? Hablando. Entonces sabemos que eso está pasando acá. Entonces luego podemos modificar nuestro modelo, ¿ya? Y para el caso del juego de baseball, le podemos decir, mira, ahora le vamos a agregar esta parte. Que cuando hagan la predicción de que estos están jugando baseball, también necesito que me predigas en qué te fijaste y yo quiero que tú aprendas a fijarte en lo que yo te voy a marcar. Por ejemplo, en el guante, en que esté el guante de baseball presente. O sea, de alguna manera le estoy dando un mayor nivel de supervisión, una supervisión en términos de la información que ojalá quiero que considere para realmente poder responder eso. Y usando eso, el resultado es de que el sistema generaliza mucho mejor. Porque en lugar de memorizar solamente las imágenes de entrenamiento, donde estaba el rótulo entregado durante el entrenamiento, puede generalizar en el sentido de darse cuenta en nuevas imágenes, donde quizás no está ese árbol que estuvo en todo entrenamiento, también darse cuenta que es un partido de baseball porque está el guante y otros elementos que son necesarios para jugar baseball. Entonces, es como esta idea de hacer un coaching. Como que yo me senté con el algoritmo y le dije, mira, aquí estáis medio perdidos en lo que estás haciendo. Yo te voy a enseñar de mejor forma en qué fijarte. Esa es como la idea. De manera de crear de mejor manera modelos causales del mundo. Y eso funciona bastante bien. Esto es, por ejemplo, dos casos. Aquí dice, está el computador prendido y opagado. Y la respuesta es que está prendido. Esto es, y le preguntamos a humanos, ¿dónde te fijas humano tú para responder de que está prendido? Y el humano dice, me fijo ahí en la pantalla. Le preguntamos a otro algoritmo del estado de arte. Y fíjense que se fija en un área que no tiene tanto sentido. Y este es nuestro modelo, que también se fija correctamente donde se tiene que fijar, para responder correctamente que está prendido. Esta es bastante significativa. Fíjense que acá la pregunta es, ¿de qué color está el interior de la oreja del gato? Cuando le preguntaba a un humano, el humano le dice, mira, me fijé ahí para darme cuenta que está pink, rosado. Otro algoritmo del estado de arte, fíjense que se fija en un área, nada que ver, se fija en el ojo. Probablemente porque justo el área, el color que tienen los gatos en esa parte es parecida acá. Pero está fijándose en la parte incorrecta. Sino que después cuando le preguntemos algo a la oreja, quizás se va a fijar en el ojo, porque no entendió bien lo que estaba pasando. Ahora, cuando nosotros dimos la supervisión, se fija exactamente, muy localizadamente, donde realmente tiene que fijarse para responder correctamente. Esa es la importancia de poder entender mejor lo que está pasando. Y no ser una memoria que puede estar asociada a relaciones, que son relaciones purias, que aparecen por casualidad en el set de entrenamiento y que no tienen tanto sentido. Bueno, este mismo sistema, en un trabajo posterior, lo que hicimos fue, bueno, ¿en qué pasa? Si le damos más información, más supervisión. Y en ese caso lo que hicimos fue, ahora teníamos la pregunta, por ejemplo, acá, ¿qué está el hombre haciendo? Y lo que le agregamos fue una base de conocimiento con reglas en texto, en lenguaje natural. Reglas que estaban representadas por tríos. Un trío que decía sujeto, relación y objeto. Por ejemplo, el sujeto, persona, relación, se sienta, objeto, sigue. Persona, toma, cubo, no sé. Auto, anda por la calle. Y ese tipo de ontología, se han ido trabajando y hay algunas públicas. Por ejemplo, está Psyche o está Visual Genome, que es un público, ustedes la pueden ver en la web, pueden buscar por Visual Genome, que no es. ConceptNet, pero no, no, ConceptNet. Y ConceptNet es una ontología, tiene alrededor de, no sé, millones de este tipo de relaciones. Entonces, lo que hicimos fue hacer la pregunta y también darle acceso a este set de reglas de conocimiento de cómo funciona el mundo. Entonces, nuevamente, la imagen la llevamos a un embedding con una red convolucional. El texto la llevamos a un embedding con una red recurrente, una LSTM bidireccional. Y el texto de las reglas también, usando una LSTM, la llevamos a un espacio característico. Luego, bueno, acá vino un sistema de módulos de atención que básicamente mezclan la información de esto. Y esto es capaz de contestar. Por ejemplo, acá, que la persona está haciendo, contesta que está surfeando. Pero acuérdense que queremos que este sistema darle una mayor supervisión, que entienda bien lo que está haciendo. O sea, para eso, lo que le agregamos fue decir, ok, pero yo quiero ahora que tú me expliques por qué contestaste ante esta pregunta de qué estás haciendo, surf. Entonces, ahora el sistema tiene que construir una explicación. Y acá, por ejemplo, la explicación es porque él está montando una ola en su software. Y le dimos supervisión para un set de datos en términos de esta explicación. Y le dimos supervisión en la parte visual, durante el entrenamiento. Y le dimos supervisión en las reglas. Y el resultado es de que el sistema final, en el cual ahora no solamente tiene que hacer un mapeo directo entre esto y una respuesta, sino que tiene más tareas que hacer, que si es que no entiende bien dónde está la respuesta, no va a poder hacer esto. No se va a poder fijar en la parte correcta de la imagen, ni va a poder explicar correctamente, ni va a usar las reglas correctamente. Esa tarea cognitivamente más compleja le permite resolver el problema de una forma más completa. Y ahí uno tiene resultados como este, por ejemplo, ¿qué está la persona? ¿Dónde está la persona parada? Entonces acá es grass o un skateboard. La respuesta en este caso... es grass, ¿cierto? Y la predicción que da acá... Ha hecho acá un caso en el que el sistema se equivoca, porque la pregunta es, ¿qué está haciendo la persona? ¿Dónde está la persona parada? Entonces la respuesta es grass. Y la predicción es que está sobre un skateboard. Y básicamente las reglas que encontró en este caso... Uno, se fijó ahí, como que vio ahí un skateboard. Y las reglas que utilizó de esta base de conocimiento para usar eso son que las personas están en skateboard, ¿no? Como que les pareció que están en skateboard. Ahora me acuerdo, esto es lo que hace un sistema del estado del arte. Que de alguna manera ve skateboard por todos lados, ¿no? Porque los datasets de entrenamiento típicamente tienen muchas fotos, son datasets de jóvenes, muchas fotos de jóvenes, tienen muchos skateboard. Y esta es la respuesta que da nuestro sistema. El sistema en el cual está acá. Y para ese caso la respuesta sí es correcta, grass. Y se fija en estas reglas de conocimiento. O sea, de alguna forma un poco más efectivo que otras técnicas de la tabla. Acá hay otro caso en el cual, ¿qué está el niño haciendo? Y acá se fija en que está... Puso, bueno, la respuesta es un poquito distinta a la correcta, pero es lo mismo. Es flying kite la predicción. Y la respuesta era kite flying. Es que es como apareció. Acá hay otra en términos de la... Fíjense que acá es bastante significativo. La pregunta es, ¿está la persona vestida normal? Formal, perdón. Formal, formal. Y la answer, la respuesta que está en la base de datos, ¿cierto? La de ground truth. Es no. Significa que nuestro sistema falló acá. Porque la predicción, el P, es que sí. Y la explicación que da es que sí porque está haciendo... Tiene un terno y una corbata. Y en este caso es significativo porque un humano, que fue el que hizo esto para poder evaluar el sistema, pensó que esto no era tan formal. Pero el algoritmo lo pensó. Y aquí están un poco las reglas. Las cinco reglas que le puso atención de la base de conocimiento, un poco de esta base de conocimiento para responder a eso. Bueno, Paulina, esto es... El tiempo para la charla es hasta. Aproximadamente 40 o 45 minutos, profesor. Pero... Ya estamos en el primer momento. Sí, bueno. así hemos... Ese es un ejemplo que salió un poquito más lento. Hemos trabajado en otras cosas, en navegación, por ejemplo, donde hoy día el estado al arte típico es que un robot navega a un mundo usando sensores de distancia que le permiten construir este tipo de mapas, ¿no? Donde mapas que hay información acerca de lugares ocupados y lugares vacíos. Pero un humano no recorre el mundo así, ¿no? Un humano recorre un mundo y dice, mira, ahí hay un pasillo y voy a cruzar el pasillo. No tenemos este mapa en nuestra cabeza, pero sí tenemos un mapa más como este, ¿no? La oficina 1 está unida al correo 1 y con el correo 1 puede llegar al hall y así puede llegar a la oficina 2, etcétera, etcétera. Hemos trabajado en cómo ahora le enseñamos a un robot a navegar en base a eso. Y para eso tenemos que enseñarle comportamientos. Entonces, le enseñamos comportamientos como qué es lo que es salir de una puerta o de una oficina, qué es lo que es cruzar un corredor, qué es lo que es doblar a la derecha, a la izquierda, etcétera. Y así hemos estado haciendo sistemas que hacen navegación en esto, voy a adelantar un poquito, ¿no? Basado en estos comportamientos, estos sistemas pueden ahora navegar, pero esta navegación ya no es en base a una navegación de que el mundo es ocupado o no ocupado, sino una navegación en que el robot entiende el mundo, oh, mira, ahí hay un pasillo, o estoy dentro de una oficina, ¿dónde está la puerta para salir? Un entendimiento más profundo que solamente decir está ocupado o no ocupado, lo cual permite hacer tareas luego más sofisticadas. Bueno, para ir cerrando, no le puedo mostrar esto acá. Hoy día algo en lo que estamos trabajando en nuestro grupo de investigación motivado por la Política Nacional de Inteligencia Artificial, se creó un nuevo Centro Nacional de Inteligencia Artificial donde nuestro grupo participa activamente junto con otras universidades, está la Universidad de Chile, la Universidad de Santa María, la Universidad de Alfibáñez, también hay gente de la Universidad de Talca, la Universidad de Andrés Bello, la Universidad de Concepción, y esto es algo que partió en noviembre pasado, estamos en plena marcha tratando de generar distintas actividades que permita generar un ecosistema de inteligencia artificial, tanto en términos de lo que significa la investigación, el desarrollo, la transferencia de tecnología, y también el informar y diseminar qué está pasando la inteligencia artificial en toda nuestra comunidad. Aparte de eso, en nuestro grupo también tenemos una iniciativa que es un diplomado de inteligencia artificial que básicamente les muestra en forma bastante práctica, el diplomado está hecho básicamente para que la gente pueda tener un hands-on, el diplomado está organizado en 40 clases aproximadamente y cada clase tiene un laboratorio donde se ponen prácticas distintas soluciones algorítmicas, principalmente para los problemas que hoy día la inteligencia artificial está funcionando muy bien, como son problemas de reconocimiento visual, análisis de textos, análisis de sonido y mezclas de estas modalidades perceptuales. Bueno, eso principalmente, muchas gracias por su atención. Muchas gracias profesor por su charla y quería invitarlo a ver el chat que está ahí un par de preguntas. Una de la primera Esteban Bastías dice ¿Cómo es capaz el algoritmo de identificar un rostro humano o animal? Como te decía, estos algoritmos actuales que son los que están en boga basados mucho en aprendizaje profundo y en forma más genérica en aprendizaje en máquinas funcionan en base a ejemplos. Tú le muestras muchas imágenes de rostros de personas muchas, digamos cientos de miles ojalá y le muestran muchas imágenes de cosas que no son rostros de personas y mediante esos datos el algoritmo es capaz de encontrar ciertos patrones que están presentes en las imágenes de los rostros y que no están presentes en las imágenes que no son rostros. Así, luego cuando el sistema tiene una nueva imagen dice a ver, estos patrones que estaban en todas esas miles de imágenes de rostros están presentes sí, entonces esto es un rostro. O en esta nueva imagen que me están mostrando están presentes estos patrones que estaban presentes en todas las imágenes que eran rostros no, no están presentes entonces no es un rostro. En pocas palabras algo como eso. Perfecto, hay dos preguntas de Jacqueline Olivares. ¿Se las leo o quiere verlas usted, profesor? Es que, déjame mirar el chat, léamela. Ya, dice, si bien las máquinas ahora se pueden dotar para percibir, razonar y actuar dentro del ámbito y el lenguaje en las que ellas razonan, lenguaje binario, ¿cómo pueden diferenciar el juego de la realidad? Es decir, y como ya se ha hecho en varias películas, incluso podrían tomar el control de armas de exterminio, creer que es un juego e intentar ganar ese juego destruyendo a quien los creó, ahí el juego se acaba. Bueno, la máquina no puede distinguir básicamente cuál es la realidad de cuál es su realidad para la máquina en los datos que está utilizando, pero la máquina no tiene conciencia, no es una máquina que pueda tomar decisiones que vayan más allá de lo que estuvo en su sistema de datos de entrenamiento. Entonces, no sé si entiendo bien la pregunta, pero de alguna manera la máquina en este sentido no tiene la capacidad de un entendimiento como para una decisión de ese tipo. O con la tecnología actual, por lo menos. La segunda pregunta que nos menciona es que dos máquinas de inteligencia artificial se conectaron para que conversen entre ellas, pero después de un tiempo en donde sus creadores las observaban con alegría respecto de su aprendizaje e interacción, ¿qué aumentaba? Ellas comenzaron a crear palabras nuevas y posteriormente un lenguaje completamente nuevo, dejando afuera a sus creadores. Posterior a ello, entró en pánico y las máquinas se desconectan. ¿Nos puede hablar de este caso? Mira, he escuchado esos casos, pero mira, un poco yo que estoy trabajando en las máquinas son bastante tontas. Las máquinas hoy en día lo único que hacen es poder hacer un sistema de inteligencia artificial actual lo que básicamente pueden hacer es interpolar mediante ciertos puede reconocer patrones de los datos que están de entrenamiento e interpolar entre ellos. Por ejemplo, si es que tú le enseñaste la palabra cama, ¿cierto? Y la palabra como, pueden hacer una mezcla entre ellas, pero sin carencia de un cierto significado con respecto a eso, solamente para ellas son patrones. Entonces, el hecho de que se la atribuya un poco en el ejemplo que tú estás mostrando cierto nivel de conciencia a esas máquinas, eso, en mi impresión, está fuera de lo que hoy día las máquinas pueden hacer. Eso me tiene que que hay que leerlo con cuidado y probablemente es más que nada los periodistas que muchas veces buscan cierto sensacionalismo con la nutrición. Soy bastante escéptico de que algo así pueda. Fernando Rivas, ¿cómo va en el avance de la nanomedicina? Mira, un área que yo maneje mucho, supongo, el área de la medicina es un área que se está viendo muy beneficiada en general, la medicina, con los adelantos en inteligencia artificial. Por ejemplo, el año pasado una de las cosas que fue probablemente para mi gusto el principal adelanto o la principal contribución de la inteligencia artificial al conocimiento es que se entendió de mejor forma cómo se estructuran las proteínas. Y eso es fundamental porque nos da pie a poder crear mejores medicinas, por ejemplo. Ahora, en términos de nano, no sé muy bien en particular a qué se referirá ese nano, si son como micro, suena algo pequeño, pero no te podría decir no es un área que maneje. Pero lo que sí, de hecho, el año pasado estuve en una charla y había un consenso de que decía que en los próximos años el área que va a ser más afectada o más revolucionada con la inteligencia artificial va a ser la medicina. Yesenia Orellana dice, ¿qué nivel de conocimiento previo se requiere para el diplomado? Soy médico radióloga. Lo que se necesita es conocimiento en computación, algún tipo de experiencia en programación porque, como te decía, en el diplomado está estructurado en que la clase dura entre horas y la primera hora y media te explica en algún concepto. Por ejemplo, un día yo mencioné las redes convolucionales, te explica las redes convolucionales. Y la segunda hora y media es un laboratorio en el que te van a mostrar un código de cómo ahora esas redes convolucionales conceptuales que te mostraron en la primera hora y media se implementan en un computador y para eso se requiere cierta experiencia con lenguaje. Todo el diplomado está basado en un lenguaje que se llama Python. Entonces, se requiere o hacer un, seguir un pequeño curso de tu tutorial de Python o tener conocimientos previos en Provención. De todas maneras, profesor, mientras usted mencionaba el diplomado, dejé el enlace para que lo puedan revisar y los datos de admisión para que puedan contactar a nuestros ejecutivos. La siguiente pregunta, según su opinión, ¿cómo la inteligencia artificial está impactando o impacta en el mundo de los negocios? Eso es como una pregunta bien abierta. La impacta en forma extraordinariamente alta, digo yo, porque claramente una de las cosas que es como muy propicia de la inteligencia artificial es que es muy transversal. En el sentido de que distintas áreas productivas y de servicio se pueden beneficiar de adelanto de la inteligencia artificial. No está solamente acotado a la minería o a otra área. Eso le abre puertas en distintas áreas. Por ejemplo, en el caso que puedo contar de este nuevo Centro Nacional de Inteligencia Artificial que comenzamos, tiene como tres tareas importantes este centro. Una de ellas es la parte científica de hacer investigación. Otra parte es diseminar la inteligencia artificial a la sociedad. Pero otra es muy importante la transferencia tecnológica. Es como podemos apoyar el desarrollo de la inteligencia artificial pero a un nivel industrial, a un nivel de la empresa. Y en este contexto cuando se crea este centro hay una serie de empresas que están asociadas y son empresas de distintos rubros. No hay empresas como COPEC, Entel, Sonda, CIP, Dignosco, que son del alimento, minería, comunicaciones. Y en todas ellas lo que hemos visto es identificar distintas tareas en las cuales podemos mejorar su sistema productivo, su sistema de servicio mediante el uso de inteligencia artificial. entonces el impacto es muy amplio y por eso yo hablaba en el título de esta charla como una revolución. Y no solamente yo creo como decía otra de las tareas de este centro de investigación es la diseminación y también ayudar a distintas comunidades. También la inteligencia artificial tiene un rol importante en ayudar a problemas por ejemplo del cambio climático. Una de las tareas que estamos viendo en términos es cómo podemos con inteligencia artificial poder potenciar a Chile que hoy día quiere convertirse en una potencia de energías sustentables, energías renovables por ejemplo en términos de los sistemas de producción de energía solar o energía eólica que se están desarrollando en nuestro país. Aquí nos preguntan por si la charla está siendo grabada. Sí, efectivamente y en los próximos días vamos a enviar el enlace para que puedan revisarla las veces que sea necesario. Otra pregunta. Dice, no me quedó claro en qué casos es necesario supervisar los algoritmos de aprendizaje profundo. Si el algoritmo detecta bate y gorro en muchas fotos de béisbol ¿por qué es necesario decirle que esto es importante? Porque para un humano es como si le muestro a esta imagen ya uno diría bueno, este algoritmo se da cuenta de que para jugar béisbol lo que se necesita es un gorro pero eso no sucede. Porque muchas veces en las imágenes de béisbol típicamente por ejemplo se juegan en un campo con pasto pero de repente el algoritmo dice oye parece que cuando hay pasto se juega béisbol y de pronto si es que el único deporte que está en tu set de datos era imágenes de béisbol con un campo de pasto el sistema queda convencido de que para jugar béisbol lo único que se necesita es tener pasto. Después tú le muestras una imagen de un parque y le preguntas ¿qué pasa acá? y dice ah, están jugando para eso ¿por qué? porque hay pasto. Ese problema que te lo pongo acá en un caso bien de juguetes se da en distintos ámbitos por ejemplo el ejemplo que yo te mostraba ahí donde para eliminar el color de la oreja el sistema se fijaba en el ojo no en la oreja del gato y eso es algo que nosotros nos hemos dado cuenta de que hace de que los sistemas generalicen de mala forma ¿qué pasa generalicen? significa de que cuando están en una nueva situación una situación que no estaba en la experiencia que recibieron durante su entrenamiento su hipótesis muchas veces son incorrectas y baja su rendimiento Otra pregunta ¿es la inteligencia artificial la base de todas las tecnologías de la industria 4.0 cada vez que investigo al respecto aparece algo relacionado con inteligencia artificial? creo que la inteligencia artificial claramente es como la que estamos viendo esa revolución que le llaman 4.0 pero se construye al alero de otras tecnologías que han ido madurándose en las últimas décadas por ejemplo la facilidad para poder adquirir datos la facilidad para poder producir esos datos de hecho mucho de la revolución de la inteligencia artificial de los últimos años se debe a eso a que tenemos mejores capacidades de procesamiento ya que tenemos mejores capacidades de adquirir datos imagínate las cámaras yo tengo recopo fotos de cuando yo era chico en cambio hoy día no sé están por todos lados las cámaras sacando fotos uno tiene teléfono entonces bueno esas capacidades para adquirir datos por ejemplo claramente te cambian el escenario tecnológico y son fundamentales para que se pueda reproducir la red la misma internet por ejemplo una serie de tecnologías que se conjugan para este momento tecnológico actual Alejandra Poe Cortés pregunta ¿cuándo podremos ver los primeros resultados de estudios de ESEÑA? este año por supuesto ya comenzamos en noviembre y este año bueno de hecho ya estamos trabajando con esta empresa y estamos también haciendo investigación los grupos de investigación que venían ESEÑA no se forma en el aire sino que se forma como un conjunto de grupos de investigación que ya venían haciendo actividad en estas universidades que son las universidades que forman inicialmente ESEÑA es centro nacional y ese nacional significa que tenemos esta responsabilidad de ser bastante inclusivos y poder aglutinar las distintas actividades que se realizan en inteligencia artificial o apoyar ellas así que el centro tiene un financiamiento bastante generoso del Estado de Chile lo cual para nosotros lo vemos como que es un privilegio poder tener un buen financiamiento pero también una obligación una obligación de usar esos recursos con mucha responsabilidad en términos de poder luego retribuir a la sociedad o generar un cierto aporte en nuestra sociedad y del día uno que estamos trabajando en eso y tenemos ahora una agenda inicial por cinco años que son el financiamiento inicial que tenemos y luego otros cinco años para tener un financiamiento de diez años que viene de todos estos sectores de empresas que nos están apoyando y también de un subsidio del Estado de Chile ya me preguntan bueno dice que trabaja en colegios ¿existen Chile espacios para la inteligencia artificial en la educación formal? se refiría a la educación de colegios supongo que sí que trabaja en colegios mándanos si estás interesada en eso o te interesa el tema nosotros una de las actividades que estamos promoviendo es una reunión con el grupo de operativo de CENIA y uno de los proyectos que queremos ver con fuerza es cómo podemos generar distintas iniciativas que nos ayuden a difundir la tecnología de computación en general pero en particular las tecnologías basadas en inteligencia artificial a nivel de colegio creemos que es súper importante de hecho una de las cosas es la que también estamos trabajando con fuerza en paridad de ingenio cómo podemos aumentar la presencia de las mujeres en computación yo soy profesor también del departamento de ciencia de la computación y hay una abismante diferencia entre el número de hombres que tenemos en la carrera de ingeniería en computación y mujeres cómo hacemos para que las mujeres sean más atractivas yo creo que en particular la computación es como una súper área entretenida para poder motivar también a la presencia y tener más equidad de género y eso también creemos que tenemos que trabajar en ello desde más pequeño haciendo actividades a nivel de colegio Rodrigo Aedo pregunta ¿tiene algún caso de uso de inteligencia artificial en el área financiera Banco Nacional? Bueno en el área financiera mira hay una generación de técnicas de aprendizaje de máquinas que están muy relacionadas con análisis de datos y de datos estructurados ¿a qué me refiero? me refiero a que muchas organizaciones hoy día obtienen datos de transaccionales ¿ya? todas las transacciones por ejemplo una empresa de retail ¿no? tiene todas sus transacciones tiene todos sus flujos de en esta base de datos y eso es lo que le llamo base de datos estructurados ¿por qué son estructurados? porque están por ahí en una base de datos donde por ejemplo una columna dice sueldo o sea como esa columna dice sueldo todos los numeritos que están allá tienen una cierta semántica que significa sueldo y hay algoritmos que funcionan bastante bien para hacer por ejemplo predicciones ¿ya? dado de que las ventas fueron tantas este semana ¿cuántas las ventas van a producir producidas no sé la siguiente semana y ahí tenemos que ver mis flujos financieros para eso y eso es una tecnología que viene de hace mucho tiempo y cuando hablo de esta nueva revolución de la inteligencia artificial hablo de que de pronto habían ciertos tipos de información de que era difícil agregarla a este flujo para poder entender lo que estaba pasando por ejemplo habían textos ¿no? por ejemplo de repente habían los clientes de este retail habían escrito un reclamo diciendo oye lo que me pasó acá tal 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 cosa y esa información no se analizaba porque no estaban en esta base de datos con una columna con un rótulo semántico sino que era un texto o sea estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial tienen esta capacidad de ahora analizar ese texto ¿ya? y poder de alguna forma darse esto mira esto es un reclamo por mala atención en la cajero 5 o sea esa información ahora uno la puede combinar ¿ya? con la información más transaccional que viene ya de la base de datos estructurada y generar nuevas aplicaciones que tienen un entendimiento más profundo de lo que está sucediendo ¿por qué? porque no solamente usan la información transaccional sino que también usan por ejemplo con cámaras que estuvo viendo lo que pasó con este cliente cuando interactó con algo u otro tipo de información en términos de estas nuevas fuentes que los computadores ahora tienen esta capacidad de entender con estas nuevas técnicas de inteligencia artificial como los videos como los textos como los audios como las imágenes ¿ya? yo creo que por ahí va mucho de la nueva revolución como ahora yo puedo ser creativo en aprovechar el potencial de esta nueva fuente de información que los computadores puedan entender en el caso de lo que tú me preguntas para hacer aplicaciones financieras que sean más certeras en términos de sus predicciones de sus acciones ya me estaban preguntando bueno estaba leyendo ahí varias preguntas sin embargo por el tiempo vamos a tener que ya ir finalizando me preguntan por el link del diplomado ahí más si pueden revisar en el chat ahí dejé el link del diplomado en inteligencia artificial y efectivamente tenemos cursos de Python que voy a dejar el enlace en unos minutos estoy copiando el enlace para dejarlo de nuestros programas cursos diplomados en relación a Python que fue una de las consultas y ya la última al azar vamos a ver Marcelo Riquelme cómo proveer la ética y seguridad en el proceso de enseñanza coaching a las máquinas para evitar una utilización malintencionada muy buena pregunta gracias por hacer de hecho cuando uno tiene tecnología más poderosa claramente empiezan a tener a veces inconveniente en términos éticos y la inteligencia artificial está también en eso y tiene el tema ético de distintos niveles un nivel en términos por ejemplo de lo que se puede hacer por ella en que haya malos usos que se use por ejemplo inteligencia artificial para fraudes o que se use inteligencia artificial para acceder a información privada o que las técnicas de inteligencia artificial tengan ciertos sesgos que son éticamente cuestionables o sea hay distintos niveles o por ejemplo otro problema ético es el impacto dado que son tecnologías que vienen con capacidades con un día de que quizás puedan hacer un cierto desplazo desplazamiento de puestos de trabajo y todas esas consideraciones son muy importantes y dentro de por ejemplo el mismo diplomado una de las sesiones está dedicada a estudiar estas preguntas ¿cuáles son los dilemas éticos que aparecen con el uso de la inteligencia artificial y cuáles son las recomendaciones con respecto a eso y dentro también de nuestro nuevo Centro Nacional de Inteligencia Artificial estamos ahora justo en el proceso de creación de nuestros comités éticos de manera que todas las actividades que estemos desarrollando tengan algún tipo de análisis realmente lo que estamos haciendo no solamente buscar un beneficio económico o un beneficio de otro tipo sino que también cuestionarse de que esto realmente sea nuestro lema es ese tecnología inteligencia artificial al servicio de la persona y que esté al servicio de la persona y no a otros fines conmigo y que estáis conmigo y que estáis